Logran recuperar dos vehículos robados. La rápida intervención de un poblador del distrito de Cobriali en la provincia de Satipo logró que la población del sector de Bella Vista cubra la ruta de escape de unos delincuentes por el sector de la Roca del Diablo, evitando el robo de una moto lineal. Los delincuentes huyeron, pero al no encontrar una ruta de escape, abandonaron la moto de en la plaza principal, huyendo con otra que tenían en su poder hacia la comunidad nativa de Humanavanti. Los miembros de Serenazgo del distrito de Cobriali con el apoyo de la población y la policía llegaron hasta un descampado, donde se avizoró la presencia de la moto lineal, con lo que los delincuentes huían. Según las investigaciones, este vehículo menor habría sido robado con anterioridad. En la placa colocada no pertenecía a la moto.